Father, Son y House of Gucci ¿Qué onda peliculeros? Viendo los comentarios de mi video pasado sobre los últimos estrenos del 2021 Vi perfectamente que una de las películas que más esperan es sin duda House of Gucci Así que me di a la tarea de investigar todo sobre esta película Más allá de su excelente reparto y el emocionante trailer que nos mostraron Estos son los datos y curiosidades de House of Gucci Yo soy Edu Rocha y estamos entrando al cine en Wow Que Pasa En el año 2000 se publicó el libro de House of Gucci A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed El cual narra el asesinato de Mauricio Gucci Nieto de Gucci o Gucci, fundador de la firma italiana A manos de un sicario contratado por su ex esposa Patricia Reggiani Un hecho que conmocionó el mundo de la moda en 1995 Y se volvió noticia internacional Para 2006 se anunció que se tenía en planes Hacer una película sobre el caso Gucci Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Angelina Jolie Ridley Scott anunció que sería el director Sin embargo le dio prioridad a otros proyectos en cargos de los estudios Como Robin Hood y Éxodo Así como películas que tenía planeadas como The Counselor y Prometeo Sin embargo las críticas en su mayoría negativas con estas cintas Hicieron que el proyecto cambiara de manos Empezando por su hija Jordan Scott Como se anunció en 2012 Siguiendo por Martin Scorsese Manteniendo a DiCaprio como protagonista Para después anunciar que Wong Kar-Wai Asumiría la dirección Y Margot Robbie interpretaría a Patricia Reggiani Durante los cambios de manos del proyecto Y a lo largo de los 15 años que se tuvo en mente este Para el papel protagonista aparte de Angelina Jolie y Margot Robbie Se consideró a Natalie Portman, Anne Hathaway, Marion Cotillard y a Penélope Cruz Para el papel de Mauricio Gucci Solo se contempló a Christian Bale y a Leonardo DiCaprio Antes de que Adam Driver fuera elegido En noviembre de 2019 Se confirmó que se habían adquirido los derechos de la novela periodística Y que Ridley Scott regresaba a la silla del director Para finalmente llevar a cabo la película Después de haber recuperado su renombre con las premiadas cintas de Martian Y All the Money in the World Ridley Scott junto a su esposa producirían la película Mientras el papel protagonista sería finalmente para Lady Gaga Siendo el papel elegido por la actriz Después de su nominación al Oscar como Mejor Actriz por A Star Is Born Tras rodar esta película le ofrecieron un papel en Verse of Prey Junto a Margot Robbie Sin embargo en una sabia decisión Rechazó la película de DC Para enfocarse en un papel que empujara su carrera Después del buen recibimiento de la ópera prima de Bradley Cooper En noviembre de 2020 Ridley Scott daba a conocer Que estaba interesado en Adam Driver Jared Leto Al Pacino Y Robert De Niro Más tarde siendo confirmados todos Con excepción de Robert De Niro Quien interpretaría al padre del personaje de Adam Driver Y hermano de Al Pacino De Niro fue reemplazado por Jeremy Irons Poco antes de iniciar las grabaciones se confirmaba a Salma Hayek como Pina Auriemma El esposo de Hayek, François-Henri Pinault siendo dueño de Kering El grupo de empresas al que pertenece Gucci Mostró su apoyo a la realización de la cinta e incluso dio acceso al equipo a los archivos de la compañía Patricia Reggiani es conocida actualmente como la viuda negra Cuando se le ofreció la oportunidad de salir de la cárcel el tercer grado realizando trabajo comunitario para salir de prisión dijo que no había trabajado en toda su vida y no iba a empezar a hacerlo para salir de la cárcel Ha sido llamada narcisista, engreída e incluso sociópata con otras frases que ha dado en entrevistas como Prefiero llorar en un Rolls Royce a ser feliz en una bicicleta O diciendo que Mauricio era un hombre débil pero ella no lo era Y llamando la muerte de Mauricio como el paraíso Ya estamos a la mitad del video y es el momento perfecto para que le den un super like Y me sigan en mis redes sociales se las dejo en la descripción para que estemos conectados Reggiani en un principio dijo estar honrada de ser interpretada por Lady Gaga Pero después mostró su molestia al no ser contactada por la actriz Dijo no estar interesada en el dinero ya que tiene de sobra sino por el respeto que Gaga debía demostrarle Después se dio a conocer que los productores le habían prohibido a la actriz tener cualquier contacto con Reggiani Para no dar una impresión errónea de la viuda negra Así que Lady Gaga se preparó a través de documentales y libros sobre Reggiani Patricia Gucci, prima de Mauricio, dio una entrevista a un medio italiano Donde dijo estar muy decepcionada porque el estudio estaba robando la identidad de la familia Y rompiendo su privacidad con caracterizaciones absurdas como la de Al Pacino y Jared Leto Así como sostuvo que la familia esperaría hasta ver la película completa para tomar acciones en su contra A pesar de que Jared Leto es ganador del Oscar y ha trabajado con directores de la talla de David Fincher y Darren Aronofsky Se ha dicho que fue elegido para este papel únicamente porque el actor es imagen de Gucci Ya que su parecido con la persona a la que interpreta es nulo y por eso tuvieron que caracterizarlo tanto Entre todo el reparto suman 16 nominaciones al Oscar siendo Al Pacino nominado 9 veces y ganando uno de ellos Mientras tanto el director Ridley Scott no ha ganado el Oscar pero ha sido nominado 3 veces como mejor director Por Thelma y Luis, Black Hawk Dawn y Gladiador y una vez como productor por The Martian La cual fue nominada a mejor película en 2016 Este año Ridley Scott estrena dos películas La primera, El Último Duelo, escrita por Matt Damon y Ben Affleck Que también es protagonizada por Adam Driver al igual que House of Gucci Y fue estrenada en el Festival de Venecia donde se decía que también se estrenaría House of Gucci Sin embargo, los organizadores dijeron que esta última no había sido terminada a tiempo Por lo que no podía ser estrenada en este festival El Último Duelo recibió críticas mixtas y se rumoraba que House of Gucci sería estrenada en el Festival de Cine de Nueva York El siguiente evento importante después de Venecia Sin embargo, esto tampoco se hizo realidad Llegando directamente a cines el 24 de noviembre Y se piensa que esto se debe al retraso en la finalización en postproducción Mientras que algunos medios han dado su opinión sobre el miedo del estudio A no tener buen recibimiento como sucedió con el último duelo Lo cual podría afectarle en su taquilla En cuanto se publicó el tráiler La gran mayoría de la audiencia quedó maravillada por el ritmo acompañado por la música de Blondie Y aunque muchas personas, especialmente italianas, criticaron el acento exagerado en algunos momentos La mayoría de los comentarios en redes aplaudían la actuación de Lady Gaga Subiendo rápidamente al primer lugar como mejor actriz en los sitios de predicciones al Oscar Donde según los expertos se disputaría la nominación junto con otras dos ladies Kristen Stewart, que fue aclamada por interpretar a Lady D en Spencer presentada en el Festival de Venecia Frances McDormand como Lady Macbeth En lo que podría ser su tercer Oscar como mejor actriz principal Jennifer Hudson interpretando a Aretha Franklin en Respect Jessica Chasten como Tammy Faye Y Penélope Cruz en Madres Paralelas Película por la cual recientemente ganó un premio en el Festival de Venecia Déjenme en los comentarios qué es lo que más les llama la atención de esta película Y si piensa verla en el cine o no Suscríbanse a WokePasa Recuerden que cada semana subimos un video nuevo de música con Sech Y otro de cine o televisión conmigo Muchas gracias por vernos Yo soy Duroche Y seguimos entrando al cine en WokePasa Nos vemos pronto Ya